¡Explagaciones de cargos! ¿Te gusta la carrera entre ti y la primera vez que la ves? La primera vez que veo Bueno, gracias ¿Te gustó la carrera, gente? ¿La primera vez que la vean? Sí, la primera vez Después corre Matías Olivo Esaquiel Labrador Y Orín Cañolini El domingo está de nuevo ¿Qué hace así vestido?